No por ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. El día de ayer nos quedamos, ¿quién me ayuda? ¿En cuál letra? En la I. En la I, perfecto. O sea, todavía no la vimos, pero apenas vamos a ver. Sí, sí, sí. Vimos la H, ¿no? Vimos la última, ¿no? Vimos la parte de las variaciones junto con la G. O con la G. Entonces, hoy iniciamos directamente DALI. Aquí no hay mucho problema, mucha situación. En realidad es bastante similar al español. Pero sí hay una, ¿cómo se dice? Una pronunciación distinta en algunas palabras. Como por ejemplo, en la palabra que vemos aquí. ¿Cómo leemos esta palabra? A ver. ¿Yeri? Entonces, ¿cuál es el sonido de la I en esta palabra? ¿Como Y? Casi como una Y, ¿no? O sea, no es una I, sino una Y. Y, ¿no? Yeri. Yeri. En estos casos, en las palabras que empiezan con I y tienen una otra vocal después, el sonido va a ser ese, ¿no? Como una Y casi, pero no tan fuerte, un poco más suave. No es tanto Yeri, sino Ieri. I. Ieri. Vamos a ver, entonces, que en el resto de palabras, la pronunciación es bastante uniforme. ¿Cómo la conocemos? ¿No? Como por ejemplo, lísola, ísola, Italia. ¿No? Es la misma. Es la misma I que tenemos en español. ¿Pero qué sucede a ver con otro tipo de consonantes? Cuando la I está acompañando a la chi. O la G, el sonido va a ser el siguiente. Cha, como la facha. ¿Todos? La facha. La facha. La facha. La facha. Bien, eh. Cho, como la chótola. La chótola. La chótola. La chótola. La chótola, exacto. Chu, como la churma. La chúrma. La chúrma. La chúrma. Que, ¿cuál dirá la tripulación? Ya, como en la llaca. La llaca. La llaca. La llaca. La llaca. Benísimo. Yo, como en el lloco. Gioco. 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 O giú, come giustizia. 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 Esatto. Giustizia. Molto bene. Allora, questa è una cosa molto importante quando si parla di fonetica italiana e anche ortografia. Il suono c'ha perché abbiamo bisogno di questa I in questa parte. Perché se non c'è questa I, come pronunciamo? Si non c'è questa I, come pronunciamo? Chi. Ca. Ca. Exacto. Ca. Entonces, questa I nos ayuda bastante también desde ese punto de vista de la discriminación de palabras, ¿no? Entonces, acordémonos siempre, ¿no? Que cuando vemos una I detrás de C o una I detrás de Gi, el sonido siempre va a ser el que nosotros hemos intentado reproducir hasta hace un momento. Cha. Cho. Chu. Ja. Jo. Ju. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. Vamos entonces a... ¿Sí? ¿Preguntas? No. No. Siguiente. La J en italiano es la... Tiene tres deletre... Dos deletreadas, ¿no? La primera es J. J. Se dice la J. O también hay personas que la deletrean diciendo la I lunga. I lunga, ¿no? Como una I más larga. I lunga. La pronunciación va a ser... Judo. Como la Yugoslavia. La Yugoslavia. Y el judo. Y el judo. Palabras básicamente de origen extranjero. ¿No? Bien. Entonces aquí, acuérdense, por favor, que la pronunciación es J. J. La J. La I lunga. ¿Ok? Ok. Esa es la forma para deletrear. Ok. A ver. Ajá. Vamos a hacer unas más. Vamos a ver hasta dónde llegamos en los próximos tres, cuatro minutos. Y luego pasamos a la actividad con la canción. Bien. Entonces, la K en italiano es Cappa. Cappa. Así es como la vamos a deletrear. Si nuestro nombre es Karen, vamos a decir Cappa A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es, para deletrear es Cappa. El sonido es el mismo que la K en español. Idéntico. ¿No? Entonces, ¿cómo leemos las primeras dos palabras? Andrea. Andrea M. Karate. Il karate. Il karate. Il kilo. Il kilo. Benísimo. Karate, palabra de origen. ¿De dónde? Il japonés. Il japonés. Muy bien. Perfecto. Ok. Con la K no tenemos mucho problema. No recordemos la, para deletrear es Cappa. Cappa. ¿Ok? Luego tenemos L. L. Uh-huh. La tenemos en palabras como la luche. La luche. La cola. La cola. A ver de nuevo tú, Daniel. La luche. La cola. Benísimo. Perfecto. Para deletrear va a ser L. L. ¿Ok? Yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿cuando hay doble L, suena como L? No. Vamos a pronunciar doble L. Porque una cosa es decir la cola. Y otra cosa es decir la cola. Ah, ok. La otra es un poco más larga, ¿no? La cola. La cola. Ok. Gracias. Ok. ¿Pregú? Hay otra palabra. Por ejemplo, la colana. ¿No? El collar. Colana. Capaz se escucha mínimamente esta doble L cuando se pronuncia. Pero hay que prestarle atención. Ok. Una cosa es decir. Una cosa es decir, por ejemplo. A ver, no existe, pero digamos. Il colo. Otra cosa es decir il colo. Il colo. Il colo. ¿Sí se escucha que hay doble L en la segunda? ¿Verdad? Sí. Repito. Sí. Il colo. Il colo. Entonces, siempre que haya una doble L, va a como durar un poco más la L. Exacto. Nada más. Es la diferencia. Exacto. O sea, la doble L en italiano no se pronuncia como lluvia, ¿verdad? Entonces, en ningún caso. No, no, no. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Porque la doble L en español no tiene el sonido G, ¿no? Como en lluvia, como lo has dicho. En italiano, doble L se pronuncia como una L larga. Il colo. Ok, gracias. Uh-huh. Prego. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. 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 Entonces, veamos la siguiente parte. Entonces, a ver, esta L va a ser nuestra gran amiga, sobre todo cuando vamos a combinarla con, para, más que combinarla, sino para utilizarla y poder indicar algunos artículos, sobre todo plurales. Por ejemplo, la encontramos en el sonido G. Todos, por favor. ¿Qué? 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 A ver, no es, no es G, tampoco es G, es G. ¿Cómo hay que ubicarla aquí en la pronunciación? A ver, la lengua tiene que estar un poco arqueada hacia abajo, natural, al momento de pronunciar y hacer que el sonido salga así como, como un puente entre la lengua y el paladar. Entonces, va a ser así, G, 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 G. G, 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 G sonido y lo encontramos, además de encontrarlo en el artículo masculino plural y lo encontramos también en palabras como la malla la malla ¿todos? la malla la malla el fillo el fillo el fillo la filla la illa filla atención, es que estoy italiano el resto es español no se confundan el fillo, la filla ¿de nuevo? el fillo, la filla ok, buenísimo el fillo el fillo de la vicina el fillo de mi amiga así lo encontramos en descripciones de la familia mio fillo ha tre anni mio fillo es un estudante de italiano etcétera etcétera ¿de acuerdo? fillo, filla y ¿sí? ¿alguna pregunta? duda no ok bien, a ver entonces vamos a parar aquí la parte de la fonética porque me interesa bastante ver la otra actividad vamos a escuchar una canción es más, vamos a ver un video y escuchar la canción de una cantante que creo yo que ustedes ya conocen Laura Pausini una de las grandes exponentes de la música italiana contemporánea vamos a escuchar una canción de ella en italiano vamos a intentar individuar qué palabras aparecen en la canción luego al terminar la canción les voy a preguntar ¿qué palabras oyeron? me van a ir diciendo y vamos a ver su significado ¿bien? bien perfecto a ver un segundo por favor comparto mi pantalla ¿están viendo mi pantalla? sí ok bien vamos entonces a escuchar apaguen sus micrófonos por favor lo activan los activan al final de la canción ok vamos a comenzar buenas ¿cuál es tu? ¿pata? ¿qué tal estuvo? ¿bene? ¿bien? ¿y cuando se bate ya la canción ¿ya la conocían? no no ¿qué canción de la Pausini conoce nada? yo sí ¿tú sí? ninguna en cambio no las viejitas las viejitas pues no hay mejores las viejitas la soledad la soledad yo escuché no sé qué ok a ver ahora vamos a empezar con la parte de a ver un momento ok ¿sí ven mi pantalla? sí ok perfecto bien vamos a empezar uno a uno me van a ir diciendo que escucharon que oyeron prego Hernán 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 prego escuché arrivi tú arrivi tú sono ¿qué más? escuché que fiamme va fiamme va fiamme probablemente d'occhio occhio arrabia 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 difenderle 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 sube sube vacio 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 animata animata ok ¿cuál con otra? complicata complicata ajá buenísimo sí Rafael ¿te escuchó? bueno entendí bueno aparte de unas que están ahí censa censa cosí cosí creo que esas dos aparte de las que están ahí ok benísimo gracias Daniel prego meraviglia meraviglia protezione protezione po' 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 bachio lo vemos ya qui po' ah ya está y también escuché prigion prigioniero prigioniero ok va bene così si ok gracias maria maria yo escuché hospite simile 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 polvere polvere es y es que las que noté ya están ok va bene cete ¿cuál? cete 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 es eso sí ok va bene gracias ya me di yo escuché amore tuti parli pianeta parli pianeta poi fronte complicata correre corere sara sara con altra cuando ate ¿cuál es la última? ate ate ¿así? bueno no sé algo así probablemente así ate probablemente y suono suono ok ya son dos ok gracias bien a ver vamos a empezar con algunos significados de estas palabras para que la tengan en su cuaderno de vocabulario arrivi tu quiere decir llegas tu sono es el verbo es en realidad quiere decir soy soy fiamme llamas ocio ojo arabia enoja difendere ¿qué podría significar defender? defender 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 es ser es el verbo ser sue suya bacha ¿qué significa bacha? beso exacto animata animada complicata complicada complicada bueno algunas por intuición llegan sensa sentir sin sin así así bien ahí tenemos la primera columna vamos con la segunda a ver tenemos acá meravilla ¿qué podría significar meravilla? maravilla 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 exacto maravilla proteccione protección 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 prisionero 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 ok hasta aquí tenemos la ayuda de nuestro idioma romance español ok hóspite es huésped huésped creo que lleva un acento aquí huésped simile ¿cómo? parecido similar similar parecido exacto bien polvere polvo perdón así se llama la canción la canción se llama simile plural y significa parecidos casi iguales iguales perdón similares de hecho la traducción de la canción es similares en español ahí está la versión en español por si la quieren escuchar búsquenla en youtube similares y ahí ven qué tanto se parece en significado una y la otra bien sete set amore bueno ya está tutti ¿qué significa tutti? todos todos ajá parli hablar hablar parli es el verbo parlare y significa hablar parlare significa hablar parli significa hablar hablas parli planeta 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 es planeta exacto fronte frente frente muy bien correr 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 ya está última columna aquí tenemos sarah sarah es el verbo es ser al futuro entonces es será en español cuando es una palabra de pregunta interrogativo cuando a te a ti a ti y su o no sonido sonido exacto muy bien ya está hay alguna otra palabra que se acordaron no sé si lo voy a pronunciar bien pero asomigliamo algo así ajá asomigliamo asomigliamo quiere decir nos parecemos si de acuerdo si alguna otra casa mía algo así si casa mía quiere decir mi casa casa mía mi casa cuando te dicen en italiano voy a venir a casa mía voy a pranzar a casa mía no quieres comer en mi casa nos está invitando a que a tener una una cena un almuerzo no dependiendo casa mía ¿alguna otra? tenereza tenereza buenísimo tenereza ¿cómo podemos traducirla? ¿es ternura? es ternura la encontramos hay una frase dice la tenereza di es ser simile no la ternura de ser parecidos de ser iguales no similares perdón ¿alguna otra? ¿qué más podemos oír? ¿qué más hemos oído? impara ¿perdón? impara creo que así decía impara ajá aprende aprende perdón aprende algo así como de amor algo de amor a ver que timore existe como palabra el timore es temor de diamore damore es de amor de amor ¿alguna otra? a ver dos cosas antes de dejarlos ir el día lunes no nos vamos a ver porque no hay clases se 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 conmemora el ¿qué se conmemoraba? me olvidé el conmigo Juárez exacto exacto gracias entonces por ese motivo no hay clases el día lunes así que nos vemos directamente el día martes pero pero su labor va a ser consultar classroom ¿por qué? por dos puntos específicos el primero es que van a van a tener las diapositivas de toda de toda el alfabeto así ya las pueden ir consultando ustedes y también las diapositivas de los primeros días después van a ir teniendo fichas de vocabulario que es necesario que las aprendan si es posible quien puede que las impriman y vayan poniendo los significados de las palabras al lado de las que aparecen allí también a partir de la siguiente semana ahora no porque me parece muy pronto aún hemos visto puntos de gramática en sí pero a partir de la siguiente semana van a tener fascículos de ejercicios cada semana fascículos de más de 10 páginas de ejercicios no es para que me presenten a mí en classroom sino para que ustedes los tengan y vayan practicando por su cuenta tema que vemos en clase tema que pueden ir practicando no solamente la parte de conversación que es la que vemos en clase sino también la parte de gramática la parte escrita que es igual de importante bien entonces su trabajo de este fin de semana va a ser eso revisar las diapositivas estudiar las diapositivas ver bien la parte de letrear las letras que hemos visto van a tener todo el alfabeto y eso vayanlo aprendiendo y practicando y vayan haciendo un pequeño ejercicio vayan intentando deletrear uno de sus nombres y uno de sus apellidos para que entiendan dos nombres y dos apellidos o simplemente su nombre para que entiende uno solo intentenlo deletrear utilizando el alfabeto que van a ir viendo ok en classroom ya luego voy a activar una actividad la próxima semana que va a tratar de eso para eso vayanse preparando para que para ver bien ir asimilando bien estos sonidos de acuerdo si alguien tiene alguna duda el fin de semana y piensan que el fin de semana no pueden escribir en el grupo de whatsapp se equivocan yo personalmente estoy siempre pendiente de mensajes nuevos de los grupos de mis estudiantes porque me gusta mucho ayudarlos e intentar resolverles cualquier duda que pueda surgir así que si ustedes están estudiando la diapositiva el domingo y les surgió una duda escríbanme probablemente no les responda de inmediato pero si les voy a responder en algún momento ¿bien? ¿claro? muy bien bien entonces bonito fin de segundo largo una pregunta puso en el grupo de facebook que iba a dar regularización pero eso es para todos a ver sí gracias por hacerme acuerdo a ver lo digo rápido es la parte es eso es para todos ¿no? pero como ustedes están iniciando no el tema que se va a tratar ya digamos que capaz está para después de cuatro semanas del curso un poco de adjetivos calificativos y cosas así entonces no sé qué tanto pueden llegar a comprender de lo que se vaya a hablar en el curso porque en la clase porque además va a estar todo es abierto para cualquier grupo entonces puede que entren personas con italiano un poco más avanzado ¿no? y de repente se van a sentir un poco perdidos pero si le quieren dar un intento y estar ahí ¿no? tienen toda la libertad para conectarse es el sábado de tres a cuatro de la tarde dura una hora ok gracias gracias prego ok nos vemos la semana próxima buen fin de semana chao 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 Gracias.